Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 2778 de la serie A Mares para Siempre, que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Gracias a vosotros ya somos más de 3.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón Unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro serie Adicto. Para hacerlo solo tienes que darle al botón Unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Arnau, el marido de Lola, irrumpe en la casa de los Gómez sin previo aviso, buscando disculparse con la familia. Aunque pretende reconciliarse, los padres de Lola rechazan sus disculpas, dejando claro que ya no es bienvenido. Mientras tanto, Victoria comparte con Alicia los problemas familiares que enfrenta, destacando la crisis de identidad de su hermana Malena. A pesar de tener proyectos empresariales con la abogada, Victoria se ve afectada por las dificultades familiares. Arnau, recién instalado en Madrid, intenta reconquistar a su mujer. Sin embargo, Lola se muestra decidida a cerrar ese capítulo de su vida, rechazando su propuesta. A pesar de los problemas personales de su marido, deja claro que ya no lo ama. Finalmente, Federico interviene ante la rabia de Malena hacia Elena. Destacando la importancia de saber perdonar, el hombre recuerda a la pequeña el apoyo de Elena, logrando que deje atrás los reproches y resentimientos. ¡Gracias! ¡Gracias!